¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso ha tenido que perderle! 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 ¡Supongo que se acabó el flamenco! ¡Aparde su llama! ¡¿Qué tal esto?! ¡Eso ha tenido que perderle! 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 ¡Leon! 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 ¡Corre! ¡Esto se viene abajo! ¡Eso ha tenido que perderle! 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 No voy a dejar que eso pase, lo prometo. ¿Qué está pasando? Bueno, al menos no podrán seguirnos. Vamos. Gracias.